Hola mis bellezas, gracias por estar en el día de hoy acompañándome en este video que estoy muy emocionada por hablarles ya de lo que quiero hablarles o de que se trata el video Pero antes quiero dar la bienvenida a todas esas personas nuevas que me están viendo, un beso, bienvenidas a mi canal O bienvenidas a mi canal, los invito a que se suscriban y que le den junto a las suscripciones totalmente gratis a la campanita Para que si YouTube te avise cada vez que yo suba un video, te notifique y sea de los primeros en verlos, en comentarlo y en dejarme tu like También tengo todas mis redes sociales en la descripción de este video por si quieres y gustas, séguime por alguna de ellas Con mucho gusto voy a estar ahí a la disposición de ayudarlas siempre y de ayudarlos Normalmente estoy mucho en Snapchat y en Instagram, así que los espero por allá y me hablan porque yo soy una persona que me encanta estar hablando Y las personas que me conocen de mucho tiempo saben que contesto todos sus mensajes y todas sus dudas Y si no lo sé, aprendemos juntas, buscamos la información juntitos para así aprender, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo Así que vamos a empezar rápido con este tutorial, video, reseña, primera impresión, todo Creo que es todo en uno porque en el video van a ver como me voy... Primero vamos a hablar de... Primero les voy a decir de lo que voy a estar hablando, ¿verdad? A mí me envió la compañía... A ver si digo el nombre bien La compañía se llama HSI Que es esta que está aquí Me envió esta plancha la cual me llamó mucho mucho la atención Es una plancha en cerámica Y me llamó mucho la atención por la sencilla razón de que no pesaba nada cuando la abrí La plancha que yo tengo vieja, que ya lleva nueve años conmigo, que no se me ha dañado Y es la que me he utilizado toda mi vida O bueno, todo... Yo creo que es mi primera plancha o mi segunda plancha O sea, yo la compré antes de mi hijo Y mi hijo ya tiene ocho años, o lleva como nueve o diez años conmigo Y ha sido la plancha que he tenido Creo que se llama la Nano Nano Ion, qué sé yo Ion, Anano, no me acuerdo Es color crema, color huesito Y cuando me... Y es un poquito pesada, pero ya para mí eso es normal No la sentía pesada Ya uno está acostumbrada, ¿verdad? A estar pasándose la plancha con ella Cuando me llegó esta Yo la cogí Y dije, esto no pesa nada Y al no pesar nada sentí De primera impresión que no iba a ser una buena plancha Sinceramente Mi primera impresión De vista Y cogí Y teniéndola en mis manos No me agradó mucho En el sentido de que pensé Que no iba a ser muy buena plancha Pues como quiera Pero lo segundo que me llamó la atención Es que la plancha tenía un sistema adaptado Lo cual tú le ibas a estar echando Un aceite de argón Que trae Me trajo lo que es este Adaste aquí Que tú lo sacas Y le vas echando Le echas Ese liquidito Adentro Yo no lo llené completo Le eché más o menos esta mitad Y por este orificio Que tienes aquí De la plancha Y va a estar saliendo Como en vaporcito Ese producto Y te lo iba a ir aplicando En el pelo Según tú te ibas aplicando A la plancha Al principio dije Pero espérate Si yo me tengo que aplicar La plancha Varias veces Varias veces En un mismo lado Pues me va a tirar Demasiado producto Y lo que va a hacer Es que me va a empezar El cabello Pensé yo Pero no La plancha está diseñada Para tirar Tan poquito Que en realidad Este Casi ni 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 ¿Cómo te digo? Ni los Lo que ves Es como un humito Obviamente Cuando usted se Coloca algún aceite O spray en el cabello Para protegerlo O sea que cuando se pasa La plancha Sale como ese Humito Obviamente Que es la reacción Al tú Pasarte a la plancha No es que te estás Quemando el cabello Y pues eso mismo Me estaba saliendo Y yo Sentía que el pelo Me lo planchaba Mucho más fácil Y que no Se sentía Como poroso A la misma vez Se sentía Este Súper suave Y no tenía que darle Varias veces Como normalmente Le daba con la otra plancha Y yo What the heck Decía yo Como que Wow Solo Aunque mayormente Yo me Tardo Pasándome la plancha De mi cabello Son como unos Media hora Porque mi pelo Ya está súper largo Y tengo muchísimo Es que tengo la mitad Del pelo para atrás Pero yo tengo muchísimo cabello Muchísimo cabello Y me tardó De media hora A 40 minutos Y me tardé Unos 15 minutos O sea Bajé 15 minutos Porque la plancha Me hizo un trabajo Me aceleró El trabajo Y me lo hizo Mucho más fácil Solo tuve que pasarle Varias Este Pasadas Al cabello Solamente con dos O tres Rápidas Me planchaba el cabello Y yo Oh my god También en el mismo medio De la plancha Tiene como La plancha No es flat completa En el mismo medio Tiene como que Un Eh Uno Como un canalcito Pequeño Que me imagino Que es donde Pues por ahí sale Lo que es El 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 vapor De aceite Que bota Por esta parte Que les mencioné Aquí No sé si lo pueden Notar ¿Ves? Es en esta parte Que está aquí Que se ve En forma de semicírculo Y aquí En la En la En la Plancha No sé si ven Que se ven De esta manera Esta plancha Creo que la consigues En Ulta Sí Le voy a poner La información En la descripción Del video Y también En En la parte De De por aquí Arribita Esta plancha Creo que la consigues En Ulta Se llama Gilden's Tamer Eh Y Se dice Se Wow Tiene Dice que tiene Que En sí La plancha Se llama Argon Oil Thermica Protection So Porque te trae Esta Como lo mencioné Esta partecita De aquí arriba Que es lo que Tira Ese aceite Que lo que Hace Es que Te protege El cabello Del caliente Así que Por más Que te tire Ese aceitito No lo vas A sentir Grasoso No se te va A ver En plegostado Porque Al contrario Te va a proteger El cabello Y yo estoy Como que Fascinada Porque De la Mala Impresión Que me dio Cuando vi La plancha Fue todo Lo contrario No es pesada Súper Liviana Tiene esto Que te ahorra Tiempo Obviamente Y te protege El pelo Es un olor Riquísimo O sea que Cuando te estás Pasando La plancha Ese Humito Ese Vapor Es un olor Riquísimo Y te da Un olor Riquísimo En el cabello También Así que Me ha encantado Muchas veces Tiene Eh Su nivel De calentamiento Es De 360 A 450 Me encanta Porque te avisa También Cuando ya está Caliente Cuando tú La prendes Te da la opción De subirla Para 450 De dejarla Abajo De 360 Y ya va a empezar A parpadear Cuando empiece A calentarse Cuando ya El número Este Encendido Completamente Y deja de Parpadear Que ya La plancha Está ready Para usar También Lo que me gusta Es que Esa opción De donde Te bota Lo que es El aceite De argon Que traes No es Necesariamente No necesariamente Si no quieres Usar Ese aceite Y no quieres Que la plancha Bote De ese aceite Este Que te protege El cabello Puedes apagarla En este botoncito Que está aquí Usted lo apaga Ahora mismo Lo tengo encendido Y es Este botón Este Este Lucecita Que está aquí Que lo que simboliza Esa lucecita Es como Un humito Y si la quieres Apagar Directamente Le vas a dar A este botoncito Que está aquí Y ya lo apagaste Así de sencillo Así que si quieres Pasar la plancha Utilizando directamente Se aceita Se aceita en tu cabello Puedes hacerlo Y puedes quitarle Esa opción Así que no es Que la opción Está Adaptada Directamente Puedes quitarla Si deseas Y ese orificio Que está en el medio No hace ningún cambio A la hora De pasarte la plancha Así que no te va a dejar La plancha marcada Ni nada Porque eso fue otra cosa De las que yo pensé Cuando yo vi Esa forma De que tiene la plancha En el medio Yo dije Dios mío Me va a dejar La plancha marcada Eso hay Pero nada que ver En el video Van a ver Durante el video ¿Verdad? Cuando me la esté Pasando Que no hay Ninguna marca De esa cirueta En mi cabello Y lo bueno De la plancha También Es que es fina Es como mediana No es tan fina Es como mediana Y es redonda En las orillas Que quiere decir Que también Esta plancha Es muy buena Para hacer ondas Sinceramente El primer video Que yo empecé a grabar Que quedó súper feísimo Fue tratando de hacerme ondas Yo nunca me hago ondas En mis cabellos No me salen No que no me salen No tengo la práctica necesaria Para que me queden Y las veces que las he tenido Es porque me las han hecho Porque esto de bregar En los cabellos No es lo mío Aunque lo estudié No es lo mío Lo mío es el maquillaje Y pues traté Y me salieron Pero me quemé Un montón de veces Tengo quemaduras En todos lados Porque como no estoy Diestra todavía Haciendo eso Pues me quedé Me quemé muchas veces Pero sí hacen Unas ondas muy bonitas Porque sí Me las logré hacer Es que tampoco Me acostumbraba A verme el pelo Como que Me las hice como que Muchas Y parecía una leona Y como que no me acostumbré So Por eso decidí Volver a hacer el video Planchándome el cabello Viendo el cabello Me lo lavé anoche Me lo peiné Y se secó naturalmente Y como me acosté Con el medio Húmedo O casi mojado Pues obviamente Se me Se me Se me secó Kinky Como van a ver En la foto De display De este video Y No sé qué más decirles De esta hermosa Plancha So Si les interesa Voy a estar dejando Toda la información En la descripción De este video Si hay algún código De descuento También se lo voy a dejar En la descripción De este video ¡Suscríbete al canal!